¡Pechuga de pollo laqueada! Como si fuésemos auténticos pequineses, vamos a empezar preparando nuestra propia mezcla de especias. En un mortero, de los de toda la vida, mezclamos la canela molida, los clavos, el anís en grano y la ralladura de limón, además de la mezcla de especias. Molemos bien fino y, en una bolsa alimentaria, mezclamos con la salsa de soja y el toque de miel. Un masajito relajante y marinada lista. Ahora, el pollo. Quitamos los huesos de la pechuga y mantenemos la piel, claro, que si no ya no hay receta de laqueado. Metemos la carne en la bolsa alimentaria de la marinada y la cerramos herméticamente. Masajeamos un poco y dejamos reposar unas 12 horas en el frigorífico como mínimo. Que si son 24, tampoco pasa nada. Una vez bien empapado, dejamos escurrir el pollo sobre una bandeja de rejilla y otra bandeja de horno para que el aire circule por debajo. Con la marinada que ha sobrado, ponemos dos dientes de ajo y un taquito de jengibre rallados. Calentamos bien, mezclamos, pincelamos el pollo cada 5 minutos siempre con la piel hacia arriba, horneando a 100 grados durante una hora. Al final, pondremos el grill para darle un toque súper crujiente a la piel del pollo. Mientras el horno trabaja de lo lindo, hacemos el acompañamiento con lechuga y ceber. Con un aro metálico, cortamos círculos de lechuga que queden bien chulos. Preparamos una juliana bien fina de pepino y cebolla y ya casi hemos terminado. Para emplatar, ponemos una torreta de obleas de lechuga. Acompañamos de un picadillo vegetal la salsa de la marinada y servimos la pechuga cortada en finas láminas. ¡Se me hace la boca agua! ¡Buen provecho!